y como le va sea bienvenida y bienvenido a otro programa especial de guía tu cuerpo hoy abordaremos un tema que me han pedido muchísimo con las redes sociales y es el de las relaciones de pareja este vínculo sentimental que une a dos personas en noviazgo concubinato o matrimonio como le quieran llamar recuerde que puede unirse a nuestra conversación a través de la cuenta de arroba isa entrevista que es la cuenta de este programa mientras estaba de hoy es la doctora julieta cox quien es psicóloga ella responderá a sus preguntas y a las nuestras bienvenida muchas gracias por fin se nos hizo tenerla nuestro programa nos ha muchísimo gusto que estoy con nosotros y lleva la primera pregunta y es la pareja la pareja que nosotros armamos en la vida por decisión propia debe ser prioridad en nuestras vidas que tanto uno tiene que estar comprometido con uno mismo primero estar bien y después en la medida en que uno esté bien puede uno relacionarse con la pareja y que la pareja sea esa segunda prioridad cuando estás en una relación es normal tener problemas o discusiones con tu pareja si perfectamente normal son dos personas que tienen pues ideas distintas costumbres distintas educación distinta entonces pues es normal que haya diferencias discusiones problemas sí pero bueno puede uno irlos como manejando de una mejor manera para que vaya enriqueciendo esa misma diferencia a la pareja que quiere decir manejarlo de la mejor manera inmediatamente que tienes el tiki tiki con tu pareja la diferencia abordarlo o esperar a que se den las condiciones un clima más tranquilo para decirle oye esto no me gustó porque dijiste esto que usted sugiere lo ideal es irlo hablando en el momento conforme van apareciendo esas diferencias para conciliar para que lleguen acuerdos y para que sea pues algo sólido en la relación de pareja es verdadero falso que hay etapas las parejas los primeros cinco años los primeros 10 los 20 y hoy dicen aquí y un poco más de esos años se acaba el sexo y como respondemos sí claro no es lo mismo una pareja que está apenas enamorándose conquistándose a una pareja que tiene que es recién casada o que empiezan a llegar los hijos la conformación de la pareja va variando o conforme van creciendo los hijos con hijos adolescentes o con hijos que se van y empiezan sus propias vidas sus propias familias a cuando se encuentra uno frente al otro de repente no y a veces se conocen muy bien a veces se desconocen entonces si hay muchas etapas por las cuales va pasando la pareja hay una mejor que otra no todas son igual de bonitas igual de encantadoras muy bellas el chiste es saber sacarles partido a cada una de las etapas y usted decía cuando llegan los hijos a punto suspensivo que pasa porque cambian las parejas cuando llegan los hijos lo que pasa es que la pareja se conforma con dos personas si entonces se van conociendo se van atrayendo se van gustando van estableciendo ciertas normas que se rompen cuando llega un hijo cambian totalmente entonces se necesita cierta adaptación para que vayan creciendo como familia con ese nuevo integrante de la familia que además requiere mucha atención porque es un ser pequeñito que depende completamente de los padres entonces la atención que se tenía la pareja mutuamente de repente pues se pierde un poco y se enfoca hacia el hijo no sobre todo a veces más de la mamá y esta pregunta que nos llegó anteriormente que decía y después de los 20 y un poquitito más puf se acaba el sexo esto es una regla o no depende mucho de cada pareja cada pareja tiene su propio ritmo sus propias necesidades sus propios gustos no se dan espacios para ese placer sexual entonces depende mucho de cada pareja sin embargo si tiende a un poco a bajar ese ritmo justamente por la pues por la llegada de esos pequeños no doctora otra pregunta sobre el sexo dice y cuando el sexo se acaba quiere decir que se acaba la relación se pone en suspenso la relación o le decimos bye bye querido no esta pregunta seguro de una mujer no tendría por qué acabarse el sexo no tendría sin embargo bueno algunas parejas lo posterga un poco pero siempre hay la posibilidad de reencontrarlo es parte del ser humano es algo integral del ser humano entonces no tendría por qué desaparecer es como si dejáramos de dormir o de comer no tendría por qué desaparecer nos llega otra pregunta de arroba guía tu cuerpo tls que es el programa gemelo de este programa y dice qué tan válido es que usted permita en su relación mientras tiene los hijos que mencionó la doctora que su pareja tenga otra pareja bueno creo que eso ya es como algo un poco más complejo pero tratando de hacerlo como muy sencillo lo ideal es que se hable antes sobre todas estas cuestiones de fidelidad e infidelidad y se lleguen a acuerdos si las parejas están de acuerdo en tener relaciones afuera del matrimonio y ambos están de acuerdo pues es un arreglo una negociación a la que llegaron y es totalmente respetable no todas las parejas logran esto ni podemos pensar que es lo ideal o sea no hay un ideal y más en nuestra sociedad machista exacto es cada pareja lo tiene que ir hablando lo tiene que ir arreglando y tienen que decidir qué quieren en nuestra sociedad pues generalmente no se tiende mucho a esta opción doctora cuando han venido psicólogas de niños aquí a nuestro programa nos hablan siempre que a los niños hay que ponerle límites esto sí esto no porque así hacemos que nuestros hijos sean más seguros y sean mucho mejor personas cuando crezcan pero en la relación también hay que poner límites o sea en la relación de pareja claro por supuesto eso es primordial eso es básico y no hace eso no nada más con la no nada más hacia afuera hacia la relación de pareja sino hay que ponerse límites uno mismo que si estoy dispuesto a permitir que pase conmigo misma y que no estoy dispuesta y claro con la pareja también de manera consecuente se tiene que hacer y con los hijos y con todo el mundo que nos rodea tenemos que poner límites es una protección que nosotros tenemos para podernos cuidar y para podernos respetar a nosotros mismos y que los demás nos respeten cómo se ponen simplemente se hable ejemplo se establece se dice por ejemplo no sé si en un noviazgo alguno de los miembros de la pareja levanta la voz y a la a la otra parte no le no le gusta pues en ese momento se habla y se dice sabes que esto no me gusta para de ahí mismo en seco y esto da pie a que se vaya conformando y se vayan estableciendo las bases para una relación de pareja más sana más saludable más plena poner límites también empieza con el inicio de la relación sexual digamos si eres adolescente y no quieres tener sexo y tu novio quiere tenerlo eso es también poner límites no claro por supuesto y ahí es muy importante porque si así alguno de los dos no quiere no es no aún cuando hayan iniciado aún cuando estén no sé en esta cercanía con besos abrazos tocamientos si de repente uno de los miembros dice no no es no se tiene que respetar ese es un límite doctora con la pareja o con un amigo hablar de intimidad es siempre hablar de sexo no no necesariamente la intimidad sí una parte es ese acercamiento sexual pero mucha otra parte no es simplemente es estar cerca de una persona es sentirme con a gusto con la persona es poder como descubrirme ante el otro es hablar de temas que no con cualquier persona hablaría es tener como cierta complicidad no y se puede lograr con una amiga con un amigo con la pareja o sea es esa complicidad a veces volteamos y vemos a alguien y ya sabemos sin decir las cosas que de qué estamos hablando con la mirada con la mirada la mirada dice muchísimo bueno en mi caso que soy tan expresiva que le cuento ahora qué tan importante y qué tan frecuente uno debe tener momentos íntimos con la pareja no necesariamente sexo pero si estas conversaciones que usted dice te dejan una sensación de complicidad bien rica siempre lo ideal es que siempre se tengan estas estas conversaciones íntimas no en donde se puede hablar de cualquier cosa se puede hablar de cosas intrascendentes pero también de cosas profundas de sueños de anhelos de deseos de proyectos todo esto lo puedo platicar con mi pareja y es el momento en que podemos compenetrarnos uno al otro es un momento de intimidad ahora bien nos llega otra pregunta de arroba ahí esa entrevista y dice doctora cuando tienes hijos es verdadero falso que sacaban o reducen los momentos de intimidad cómo puedo lograr que no sea así si se reducen los momentos de intimidad pero por eso es importante que ambos miembros de la pareja tengan plena conciencia de que son importantes estos momentos y que los busquen es decir en la medida en que puedan tener esas platicas despertando en la mañana o antes de dormirse que salgan la pareja sola sin hijos a algún lugar que se acompañen a lugares cercanos o a lugares lejanos que hagan viajes que todo esto es importante porque si se necesita seguir manteniendo esta intimidad si esto no se mantiene llega el momento en que cuando los hijos se van ya no hay nada entre la pareja y nos encontramos con un perfecto desconocido usted nos hablaba de las distintas etapas de la pareja pero los sentimientos y el amor que uno siente hacia una persona porque pueden cambiar o más bien cuando cambian cuando aparece una tercera persona en nuestras vidas o cuando nos decepcionamos de la pareja o esto es normal que estas cosas pasen como debemos asumirlas asimilarlas como filosofía de vida no antes de que tienen que decir voy a una psicóloga porque me está pasando esto y el mundo me está dando vuelta voy a buscar a la doctora cojo bueno esto es normal debo asumirlo como una filosofía de vida que los sentimientos y el amor cambien que pueda yo voltear hacia otra persona eso sucede muchas veces porque dentro de la pareja está faltando algo a la mejor atención a la mejor esos espacios de intimidad a la mejor no sé ese misma forma de mostrar el cariño que en un inicio se demostraba entonces aparece un nuevo elemento que trae cosas nuevas y lo nuevo siempre llama la atención entonces si yo no estoy bien como parada sobre mi propio eje y sé bien que es lo que quiero pues si podría ser que me voltee a ver a la otra persona porque me hace ojitos me dice que estoy bonita esa frase mexicana me encanta me hace ojitos entonces si podría ser pero no necesariamente tiene que ser así o sea no tendría por qué ser así nos llega otra pregunta y quiero hacérsela antes de irnos a la pausa es una pregunta de la cuenta de arroba telesur english que es nuestro canal en inglés y dice la distancia en la pareja por trabajo escuela viajes o motivos económicos causa problemas a la relación puede causar pero también puede causar depende mucho de cómo está establecida este tipo de situaciones o sea si están habladas a la mejor es algo que conviene a la pareja que uno de los miembros tenga que estar haciendo viajes o o pase temporadas lejanas ¿no? pero si se habla y además si se está trabajando en esta cercanía en esta intimidad aún a la distancia no tendría por qué causar problemas usted siempre dice si se habla quiere decir que para usted es clave hablar las cosas las que me gustan y las que no me gustan justamente cuando regresemos de la pausa le voy a preguntar cómo expresar adecuadamente un desacuerdo o una diferencia a tu pareja ya regresamos atentos que estamos hablando con la doctora Julieta Koch que es psicóloga y nos va a responder esas preguntitas que tenemos por ahí guardadas sobre nuestra pareja regresamos estamos de vuelta ya les decía mi entrevistada de hoy es la doctora Julieta Koch y las preguntas son muchísimas las que nos llegan sobre este tema de la pareja yo le preguntaba antes de irnos a la pausa cómo uno debe expresar su desacuerdo o su diferencia con la pareja usted nos decía al inicio que era al momento si puedes hacerlo en el momento dile eso no me gustó porque hay que poner límites también nos enseñó eso en la primera parte del programa pero cómo es la manera mejor la manera con la que consigo que mi pareja me escuche mejor siendo cariñosa diciéndoselo muy amablemente llorando porque hay mujeres que acuden a llorar para que el otro lo entienda bueno eso no me gusta pero hay métodos y métodos usted que sugiere lo ideal yo creo que es exponer cómo me estoy yo sintiendo por ejemplo me estoy sintiendo abrumada por lo que me estás diciendo o me estoy sintiendo incómoda ante la manera en que me estás te estás acercando a mí si uno pone por delante la manera en como uno se está sintiendo es hay más probabilidades de que la otra la que la contraparte no se escuche nos llega otra pregunta aquí que debe ser de una mami y dice debes continuar en la relación por tus hijos aunque ya no te sientas bien con esa pareja lo ideal no es quedarse con el pretexto de los hijos o sea no poner por delante a los hijos como el justificante de por qué me estoy quedando o no sacrificarme por los hijos y quedarme cuando una relación no es adecuada y sobre todo cuando hay violencia lo ideal es poner distancia porque finalmente lo que los hijos están viviendo en el día a día es esa violencia y ellos van a tender a repetirla en sus propias vidas ya sea para recibir la violencia o para ejercer la violencia entonces no, lo ideal no es que se quede Doctora Koch, en la actualidad se usa mucho una expresión que es volverte fantasma cuando mi pareja, ay ese es un fantasmita que quien sabe por donde anda esto lo debemos permitir, esto que problemas provoca, que debemos hacer cuando nuestra pareja es un fantasma lo ideal es pues abordar la situación directamente con, primero con uno mismo qué me está pasando a mí ante esta pareja que no está presente que deja de contestarme mensajes, de que los deja en visto qué me pasa a mí, porque si yo estoy dependiendo del otro para tener una felicidad y una estabilidad emocional entonces tengo que trabajar en mí ¿qué puede pasar? cuando estamos como muy, como enredados en la relación puede causar depresión, puede causar ansiedad, puede causar culpa en la persona que es dejada ¿qué hice? ¿por qué ya no me contesta? ¿por qué me deja en visto? ¿por qué me está pasando esto a mí? que soy tan bueno, que no fumo, que no bebo, que no me drogo, si soy bueno ¿qué me está pasando? te hace muchísimas preguntas sí, y lo ideal aquí es, como decía yo, primero darse cuenta que me está pasando a mí porque a lo mejor yo estoy poniendo en el otro mi felicidad estoy esperando que el otro satisfaga mi necesidad y que me haga feliz entonces tengo que trabajar en mí mismo y lo ideal también es poder como hablarlo, decir a ver qué es lo que está pasando ahora, si yo sigo mandando mensajes y no me contesta, lo mejor es hacerlo a un lado pero hay que tener cuidado, porque muchos de estos chicos o chicas que de repente se desaparecen un buen día vuelven a aparecer y quieren reanudar la relación como si nada hubiera pasado y entonces ahí nuevamente tenemos que poner límites porque si nosotros estamos esperando con los brazos abiertos a la otra persona y creemos que va a seguir siendo lo mismo, probablemente estemos en un gravísimo error entonces, claves para mantener la relación en pareja ella nos dijo, buena comunicación, poner límites y qué más pudiera hacer tener buena comunicación, poner límites y tener la disposición de estar de querer estar con esa pareja de que me interesa propositivamente quiero estar con esa pareja entonces voy a hacer todo lo que necesito hacer para poder estar presente Al revés, ¿qué no debes permitir que pase en una pareja? ¿Qué no se debe permitir? Los malos tratos, las situaciones violentas ¿Las mentiras? Mentiras, que se lleven a cabo conductas que no fueron aceptadas en un principio estoy pensando un poco en esta cuestión que preguntabas hace rato sobre las infidelidades, si no se estableció desde un principio y se hace pues es algo que no se puede permitir porque si se permite algo que no está establecido después se puede permitir cualquier otra cosa Doctora Cojo, cuando acuden a su consulta las parejas ¿es verdadero o falso de que este es un buen método para resolver los problemas si ya no pueden resolverla entre ellos mismos que vayan con una psicóloga experimentada con usted? Sí, lo ideal es que cuando las parejas están atoradas lo más importante es poder buscar este apoyo profesional porque esta persona les va a poder poner a su servicio los conocimientos que tienen para que ellos puedan seguir resolviendo las cosas desatorarse de donde están poder ver, abrir las perspectivas y poder encontrar caminos que sean más viables para ellos como pareja Entonces si es viable esta terapia en pareja con una psicóloga Sí, claro, por supuesto aunque a veces lo ideal es que cada quien también tenga sus propias sesiones Nos llega otra pregunta a la cuenta de arrobaizaentrevista y tiene que ver con la religión y dice así, Doctora Cojo, ¿qué tanto afecta o influye la religión en la relación de pareja? Muchas veces afecta de manera importante Sobre todo cuando hay situaciones o sensaciones de culpa o hay pensamientos de culpa de si debo o no debo o por qué lo hice o por qué no lo hice Yo creo que la religión sobre todo afecta a la sexualidad Ahí es donde más impacta en este deber ser en esto que la religión permite y no permite ¿Están divorciadas la sexualidad con la religión entonces? No necesariamente no necesariamente porque tenemos algunas religiones en donde se le da cabida amplia y de manera importante a la sexualidad Sin embargo, algunas otras religiones son como muy castrantes porque a lo mejor de esa manera hay un mayor control sobre la población ¿Cuándo los suegros intervienen en la relación de pareja? Tocas aquí dos cosas que son muy importantes La primera es si vivimos con los suegros Lo ideal es no vivir con los suegros ni con los hermanos o sea, es una pareja tienen que empezar dos personas juntas para establecer esa relación de pareja ¿Y si no te queda más remedio que vivir con los suegros? Si no queda más remedio es muy difícil porque se establece una lucha de poder generalmente la mujer con la dueña de la casa puede ser la suegra, puede ser la madre se establece una lucha de poder y eso genera muchos problemas ¿Cómo pones límites para que no se metan tus suegros, tus papás en esa relación que estás construyendo? Incluso sin vivir en la misma casa Decir claramente esta es una decisión que vamos a tomar mi pareja y yo te agradezco mucho tus comentarios tomar en cuenta tú lo que me estás diciendo pero es una decisión que vamos a tomar mi pareja y yo ¿Cómo le explicas a tus hijos que estás teniendo problemas con tu esposo con el papá de ellos y no quieres al mismo tiempo afectarlos emocionalmente? ¿Cuáles son las palabras correctas? ¿Qué usted haría? Pues lo ideal es decirle a los hijos que la pareja está teniendo problemas que el digamos la idea que tenían de vivir juntos el resto de la vida no se está dando porque cada quien está teniendo diversos intereses distintos intereses y que llega el momento en que se dan cuenta que ya no son compatibles y que prefieren vivir separados que esto de alguna manera pues va a va a sobrellevar ciertos cambios porque los hijos se van a tener que quedar en una casa o en la otra o en tiempos compartidos pero eso es algo independiente de ellos simplemente es nos vamos a separar o nos vamos a divorciar pero tu papá va a estar presente o tu mamá va a estar presente ellos se van a hacer cargo de todas maneras de ti porque ambos te queremos porque tú eres nuestro hijo o nuestra hija ¿no? eso sería un poco cómo manejarlo Doctora nos llega otra pregunta de arroba telesur tv que es la cuenta principal de nuestro canal de noticias y dice así Doctora Co si ya no se siente uno cómodo con la relación cómo alejarte o romper sin romperle el corazón a la chica que amé antes ok si ya no está uno cómodo con la relación tiene uno que expresarlo tiene uno que decirlo tiene uno que buscar el espacio para hablarlo directamente con la pareja y decirle justamente cómo se está sintiendo la persona y por qué ella no quiere seguir una relación así de sencillo hay que hacerlo ¿no? hay que hacerlo es mejor hacerlo que engañar ¿cierto? yo coincido con esto Doctora y bueno cuando uno hace una ruptura de una relación cuando uno rompe con una relación luego viene el duelo ¿es importante darse un tiempo para vivir ese duelo? claro es muy importante esto es necesario porque cuando uno no se da ese permiso de vivir el duelo lo que va a suceder es que la próxima relación va a ser idéntica a la que acabamos de terminar ¿sí? y todas nuestras expectativas nuestros temores nuestras angustias nuestros deseos se van a montar en la próxima relación entonces sí necesitamos cerrar ese ciclo de lo que fue de lo que nos dio agradecer lo que nos pudo haber dado y darle vuelta a la página pues tenemos que cerrar ese ciclo por eso es importante el duelo Doctora voy a sonar muy cursi con esta pregunta pero ¿el amor se acaba? el amor se acaba si lo dejas morir y si no es porque tú estás ahí alimentándolo día con día Doctora Koch gracias por estar hoy con nosotros gracias por regalarnos todas estas recomendaciones esta última fue muy importante hay que cuidar el amor hay que alimentarlo así como regamos la plantita todos los días para que no se nos muera gracias otra vez y bueno ya lo escuchó el amor se acaba si usted decide que se acabe es mejor construir una bonita relación es mejor cuidar el amor con esto me despido cuídese usted también mucho y que tenga excelente jornada hasta la próxima gracias